Bueno, la otra clase es que el ambiente sea no determinístico y o parcialmente observable también. Eso se hace como problemas de contingencia, en lo cual cada vez que yo hago un percet, me informo de lo que es el ambiente, pero a menudo surge una contingencia, o sea, una nueva situación imprevista, y yo tengo que ser capaz de reaccionar a esa situación imprevista.